Varios años atrás, Erika Alcocer logró ganar la segunda generación de la Academia de Televisión Azteca, pero eso no le bastó para poder lograr una carrera ascendente, sin embargo, la artista no se ha rendido. Checa esta nota, video. Es vocalista de La Quinta Estación y Maluma, no tardaron en oprimir sus botones y reconocer el talento de Erika. Checa esta nota, Televisa reacciona al asesinato del esposo de la actriz Saricida a sí mismo, Carlos Rivera, Anita y Maluma lucharon por ficharla. Tú ya ganaste, yo ya gané, ganamos juntos aquí, dijo el primero pero no pudo convencer a Erika, y esta apostó por el intérprete del préstamo. Continúa leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!